La semana pasada hicimos unas jornadas contra la pobreza energética que se titulaba La energía, un derecho para la ciudadanía. Desde hace mucho tiempo, desde este equipo de gobierno, venimos planteándonos cómo implantar medidas para luchar contra la pobreza energética, que es un mal que afecta a tantísimas personas. Recuerdo que en el plan de rescate municipal ya vienen puestas algunas medidas concretas y viene la importancia de debatir sobre cómo actuar y también de conocer otras experiencias que se han hecho en este ámbito. Y estas jornadas versaron sobre eso. Hubo ponencias técnicas muy buenas y muy cualificadas de personas que están luchando en este campo desde hace tiempo. Vinieron varios ayuntamientos y nos contaron también lo que están haciendo para que nosotros estudiemos esa alternativa y veamos la viabilidad de ponerla en marcha. Y bueno, estas jornadas, los vídeos de las intervenciones se van a colgar en la página web del ayuntamiento. Fueron un jueves y un viernes y el colofón de las jornadas con las conclusiones y con los compromisos municipales lo puso la delegada de Medio Ambiente, Amparo, que yo creo que ya mejor que nadie nos puede explicar el compromiso nuestro. Muy bien, gracias Rafa. Bueno, este equipo de gobierno lo que entiende el plan de rescate propuesto desde la Delegación de Servicios Sociales es como un plan transversal. Por eso, como comentaba él, recogimos ese testigo de las jornadas de pobreza energética y lo que el compromiso directo es liderar desde la Delegación de Medio Ambiente y también con los expertos que tenemos en el servicio de alumbrado una mesa por la energía en la que se traten y se le dé seguimiento a esas conclusiones, a esos compromisos, también a otras acciones que se están llevando a cabo desde otros ayuntamientos y poner en marcha, si cabe, ese operador energético, si fuera posible, ver cómo encaja eso en nuestra política municipal, cómo también no solo llevamos a cabo esas medidas, entendíamos también que el plan de rescate tiene que ver con el plan de eficiencia energética que al fin y al cabo ahorra esos tres millones a este ayuntamiento que se puede utilizar para las personas que lo están pasando peor en este momento y hacer también cómplice de esa mesa a la plataforma por un nuevo modelo de la energía, a la Federación de Vecinos al Zahara y también a las asociaciones y a los colectivos medioambientalistas que participan en el Consejo de Medio Ambiente. Que esa mesa vaya creciendo, que sea muy participativa y que sea sobre todo una opción, una herramienta para dar soluciones no solo a la pobreza energética sino a todo lo que tiene que ver con el suministro de energía en este ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.